A las ideas como al arte no se les puede apresar. Lo que deben encontrar es aquel espacio que les sea afín. Es volver al hogar, en donde encontrarán a viejos y nuevos amigos. Y para todos nosotros eso es Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica Nacional. Un lugar de encuentro, Eugenia Revueltas. ¡Gracias! La música es la más hermosa de las formas de comunicación humana. Bienvenidos a este concierto de la temporada de grupos de cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional. Estamos muy contentos de poder regresar a este escenario y mucho más felices aún de que ustedes estén aquí con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Soy Cuauhtémaco Morales y rápidamente les presentaré a mis compañeras, nuestra pianista, la maestra Argentina Urán. Nuestras violinistas, las maestras Isabela Arriaga, Laura Ramírez y Enriqueta Arellanes. En la viola, la maestra Laura Loranca. En el violonchelo, Iván Levy. Enrique Palma, en el contrabajo. Y Alejandro Reyes, en las percusiones. Todos juntos hemos preparado un programa que llamamos Del Renacimiento de la Música a su influencia en el repertorio mexicano. Emprenderemos un viaje musical por el tiempo para presentarles obras de diversos compositores que esperamos sean de su agrado. Comenzaremos con la tocata y ritornelo de la ópera La fábula de Orfeo de Claudio Monteverdi. En transcripción para instrumentos de cuerda del compositor italiano del siglo XX, Gianfrancesco Malipiero. En transcripción para instrumentos de cuerda del compositor italiano del siglo XX, Gianfrancesco Malipiero. En transcripción para instrumentos de cuerda del compositor italiano del siglo XX, Gianfrancesco Malipiero. En transcripción para instrumentos de cuerda del compositor italiano del siglo XX, Gianfrancesco Malipiero. En transcripción para instrumentos de cuerda del compositor italiano del siglo XX, Gianfrancesco Malipiero. En transcripción para instrumentos de cuerda del compositor italiano del siglo XX, Gianfrancesco Malipiero. En transcripción para instrumentos de cuerda del compositor italiano del siglo XX, Gianfrancesco Malipiero. En transcripción para instrumentos de cuerda del compositor italiano del siglo XX, Gianfrancesco Malipiero. En transcripción para instrumentos de cuerda del compositor italiano del siglo XX, Gianfrancesco Malipiero. En transcripción para instrumentos de cuerda del compositor italiano del siglo XX, Gianfrancesco Malipiero. La siguiente obra de nuestro programa es el concierto para trompeta en re mayor de Giuseppe Torelli Como solista tenemos al maestro Juan Ramón Sandoval 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 dos obras de uno de los más grandes compositores de la historia, Antonio Vivaldi. Inicialmente, su Sinfonía a la Rústica. Que la disfruten. ¡Gracias! 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 La siguiente obra, como les decía, también de Antonio Vivaldi, es su concierto para flauta y el gardelino. Como solista, tenemos al maestro Horacio Puchet. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de la familia Strauss. Me refiero a nuestro orgullosamente mexicano vals sobre las olas de Juventino Rosas. ¡Gracias! 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 Durante este programa hemos citado compositores, recorrido diversas épocas de la historia, y este camino nos lleva al final del concierto. Pero si hemos de despedirnos, queremos hacerlo con música. Dándole gracias a la vida y a la ciencia, queremos reconocer desde este escenario a todo el personal médico de nuestro país, quienes continúan haciendo todo lo posible, porque la vida pueda retomar su curso, y dentro de ese mismo rumbo, nosotros podamos estar aquí reunidos el día de hoy. Dedicado a ellos con nuestro más grande... ...y profundo agradecimiento, hemos seleccionado música del pot. De la banda Coldplay en arreglo para conjunto orquestal, clocks, relojes, curiosos artefactos que miden el tiempo. Y que viva la música, y por supuesto, ¡que viva la vida! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!